... Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo más rojo que nunca. Y le recordamos a todos la pregunta que le estamos haciendo tras la sentencia de Junqueras. ¿La justicia europea se burla de España? Si ustedes creen que no, llamen al 905-8081-40. Si ustedes creen que sí, que la justicia europea se burla de España, sí o sí. Cada vez que vamos a pedirles algo, pues llamen al 905-8081-41. Y vamos a continuar porque ya están aquí nuestros invitados que han llegado a pesar del tráfico que hay en Madrid. Amigos, y venían muy disgustados y quejándose de que hay que hacer nuevas infraestructuras para mejorar el tráfico en Madrid. Señor alcalde de Madrid, póngase usted las pilas y sobre todo también la presidenta, la señora Ayuso. Concretamente estamos hablando del señor José Antonio Vera, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, pues muy bien, razonablemente bien. Ya está más tranquilo. Sí, 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 más tranquilo. Cuando el tráfico se cumplida por muchas cosas, ¿no? Los factores climáticos, si sale mucha gente, estamos en Navidad. Navidad siempre el tráfico se complica. ¿Habría que hacer una M30 a nivel Comunidad de Madrid soterrada o no? Pero hay una cosa que usted ha dicho, el tema de las infraestructuras es fundamental, pero no solamente porque le afecte, que le afecta al alcalde, a la señora presidenta de la comunidad, pero también al Ministerio de Fomento. Bueno, con el Ministerio de Fomento no contamos para nada. No, pero es que hay que contar, porque hay que decirle al señor Ministro de Fomento, que es un político que siempre está en todas las negociaciones, particularmente con el mundo nacionalista, independentista, etc., que aparte de hacer política, que nos parece muy bien, cuando uno le eligen de ministro tiene que hacer gestión, hay que gestionar. Entonces, particularmente, por ejemplo, en la carretera de Colmenar, los atascos desde hace ya un montón de tiempo por culpa de un puente son enormes, son kilométricos, y eso le afecta al Ministro de Fomento. Y entonces, tiene usted razón, ¿por qué no se hace una M45, una M50, que se tenían que cerrar por toda la zona norte y no se han cerrado? Las infraestructuras en Madrid, que se hicieron muy bien, se hicieron muy bien en la época, yo creo que, en fin, básicamente la etapa de Aznar. Álvarez Casco fue. Con Álvarez Casco, que fue, pues, efectivamente, un gran Ministro de Fomento o de Obras Públicas, que probablemente se llamaba entonces. Pero después, claro, si no se hace nada, y el país sigue creciendo, la comunidad sigue creciendo, pues, al final tenemos los atascos que tenemos, que ahora, particularmente, en estas fechas navideñas, pues, son memorables a veces, ¿no? Son memorables, son largas colas. Señor José María Aguilar, ¿cómo está usted? Yo estoy bien, don Jesús Ángel. A usted le encuentro muy bien también. ¿Cómo sigue usted con su club de fans? ¿Cómo sigue usted? Bien, bien, va creciendo. Ya le vienen de Valencia, de gente de Valencia, de gente que le vende en Valencia, que van a su clínica, esto es increíble. Me sacan a bailar. Me sacan a bailar también. Tengo una agenda donde voy apuntando las peticiones y tal, o sea que, la verdad es que estoy muy contento. Estoy siendo el símbolo de las nuevas juventudes. Sí, sobre todo, sobre todo, sobre todo, ya he pedido ahora, porque ya vamos teniendo... ¿Ya has pedido ahora para la clínica? Sí, yo creo que estaría muy bien que nos vieran juntos también en la clínica, sería para... ¿Cómo le gusta a usted hacer publicidad subliminal? Exactamente. Como todo, sería una gran satisfacción para nuestros seguidores, ¿no? Sí, pues dígaselo, dígaselo a todos, que están invitados. Y para mí también. Me dicen que si tiene usted alguna oferta ahora especial para la clínica, ¿no? Bueno, don José María Aguilar, le voy a hacer una pregunta muy rápida. Ahora, ¿qué opina usted de la sentencia de la Unión Europea? ¿Que es una burla más de los tribunales europeos o que es una sentencia ajustada a derecho y que España tiene que someterse aunque sea injusta? La verdad es que, bueno, por un lado, la actitud de Europa, sobre todo de los gobiernos belga o alemán, hacia el proceso independentista catalán, es verdaderamente tibia y penosa para nuestros intereses. Ahora, en cuanto a esta sentencia, yo no me atrevería a opinar del todo. He oído por ahí un pequeño comentario de don Edmundo Bal, el fiscal, que dice que al revés, que lo que revela, que la decisión del tribunal de la Unión Europea no anula la sentencia española, que eso corrobora patatín patatán. ¿Y usted qué votaría entonces? ¿Votaría al... si usted le pregunta, entre la sentencia de Junqueras, la justicia europea se burla de España, ¿usted diría que sí? ¿Votaría al 905-8081-41 o diría que no? ¿Y votaría al 905-8081-40? La verdad es que ahora mismo no sabría a qué votar, estaría un tanto indeciso. Aquí no hay... Aquí no caben medias tintas, ¿no? ¿Usted qué votaría? Así ya pronto de pronto. Yo votaría que no se ha burlado. No se ha burlado. O sea, que usted votaría al 905-8081-40. Amigos, ¿ustedes decidan si se ha burlado la justicia europea, se ha burlado de todos los españoles y de la dignidad de nuestro Estado o no? O simplemente ha hecho su trabajo. Vamos a recordarles a todos ustedes, amigos, lo que decía su querido presidente del Gobierno sobre la Esquerra Republicana y sobre los partidos sediciosos. El señor Pedro Sánchez, pues, repitía por activo y por pasiva que nunca iba a estar en un gobierno, nunca iba a tener en su gobierno a la Esquerra Republicana. Vamos a recordar las palabras de Sánchez, amigos, porque son dignas. Son dignas de repetición. Ya sé que todas las semanas le contamos lo que decía Sánchez, que hace lo contrario, pero para que ustedes vean que el señor Sánchez, pues, su palabra vale menos que el guano. Vamos a verlo. Lo digo claramente. A mí nada más me gustaría que hubiera un gobierno de izquierdas en este país. Pero no engañemos a la gente, señorías. No engañemos a la gente. No hay mayoría. El otro día, cuando hubo una reunión que hizo referencia al señor Rajoy, entre el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo de Podemos, en Común Podem, perdón, Las Mareas y también Compromiso y Unidad Popular, ¿sabe cuántos escaños hay sumados ahí? 161 escaños. Solamente la suma de aquellas formaciones políticas de derecha o de centro-derecha representan 163 escaños como mínimo. Yo se lo he dicho en privado y también lo he dicho en público. Y lo digo aquí para que conste en acta. Yo no voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. No lo voy a permitir, señor Rajoy. Lo siento. Pero no engañemos a la gente, señorías. Ahí tenemos a Pedro Sánchez en bucle con su frase mítica. No engañemos a la gente, señor Sánchez. No engañemos a la gente. No la engañemos. Que a usted es su deporte preferido engañar a la gente. ¿Por qué? Porque ahora vemos que su partido de referencia, a la hora de formar gobierno, es nada más y nada menos Esquerra Republicana. Exactamente. Ese que usted decía que nunca iba a estar a su lado. Y vamos a ver lo que ha pasado en las negociaciones con Esquerra Republicana, amigos. Porque esto es un espectáculo dantesco ver al señor Ábalos. Pues decir, por un lado, que Esquerra Republicana, pues que va muy bien las negociaciones, porque además ya la vía unilateral para adquirir la independencia de Cataluña ya la ha rechazado. Esto es lo que decía el señor Ábalos. Escúchenlo. ¿Esquerra ha renunciado a la vía unilateral? Sí, sí, sí. ¿Se lo dice un poco convencido? No, no, porque no tengo que hablar en nombre de otro. ¿Ya? Esto está bien. ¿Pero estaban en negociaciones, usted? Sí, sí, yo estoy convencido de que sí. ¿De que ha renunciado? Entonces, si esto es así... Bueno, es que el encuentro es parte de esa conclusión. Decía el señor Aguilar Viente con un bellaco. ¿Verdad que, amigos, es que una imagen vale más que mi? Sí, pero ahora, ¿ha renunciado a la vía unilateral? Sí, sí, sí. Por favor, por favor. ¿De qué estercolero hemos sacado a estos ministros en funciones? Pero si ustedes creen que el señor Ábalos decía la verdad y que aquí en este programa nos estamos pasando y haciendo juicio de valores inexactos, pues vamos a escuchar lo que decía Marta Vilarta, de Esquerra Republicana, precisamente sobre la vía unilateral. Si han renunciado, sí o no, escúchenla. Dejen de explicar cosas que no se adecuan a la realidad, que dejen de explicar directamente falsedades en relación a las negociaciones, porque con el chantaje y con la presión pública no conseguirán hacer real una investidura. Lo que están consiguiendo a través del chantaje y de la presión pública es alejar aún más este posible acuerdo. ¿Abandonan la unilateralidad? Nosotros no renunciamos a ninguna vía democrática y política para conseguir la República Catalana. ¿Qué decimos? Que priorizamos el hecho de la vía negociada y pactada para poder hacer un referéndum que creemos que es la mejor herramienta para conseguir esta República Catalana. Y por esto insistimos y creemos que lo mejor es sentarnos y hablar, hacer real el sit and talk que nos están pidiendo por las calles. Sí, pero esto quiere decir que tiene que haber una credibilidad, una confianza y una responsabilidad que no sabemos si de todo está. Y esto es lo que priorizamos, pero es evidente que para conseguir nuestro objetivo no renunciaremos nunca a ninguna vía democrática y política que nos pueda acercar a ello. Pues lo han escuchado, amigos. Claramente está diciendo que no van a renunciar a nada con tal de alcanzar la independencia. Y luego decía que van por las calles. Hay hordas de personas pidiéndole que España se siente y hable. ¿Qué es el eslogan? Yo no sé. Yo no he visto en Barcelona solo a esos salvajes que queman la ciudad los únicos que dicen que hay que sentarse y hablar. Esos mismos que, lógicamente, lo de hablar y sentarse no lo hacen, sino que utilizan todo lo contrario, la violencia para obligar al Estado a ceder. Señor José Antonio. Sí, que se llama a sí mismo, o ellos mismos, porque estos son todos los organizadores, le llaman tsunami democrático y había que ya llamarle de otra manera, porque, no sé, es tsunami violento, tsunami callejero, que es a lo que se dedican. Y luego dice, no, por las calles la gente nos está pidiendo, si son ustedes los que organizan a toda la gente. Si eso lo dijo Yatorra y lo dijo Pulsemon, que ellos iban ahora, de lo que se trataba después de la sentencia, era efectivamente de Hong Kong. Y Hong Kong es tomar la calle y montarla. Ellos son los que están organizándolo todo. Entonces, bueno, todo esto es una gran farsa. Estamos en una gran farsa que, por desgracia, pues, en fin, tenemos cada día un nuevo episodio. Y ahora, pues, nos ha venido la sentencia que, por otra parte, se esperaba, porque el fondo de la cuestión, la sentencia de Estrasburgo, se esperaba porque el fondo de la cuestión, que es lo que probablemente no se ha hecho y había que haber hecho en España, es que usted tiene que reformar la legislación para que personas que están incursas en delitos gravísimos, mientras están, por ejemplo, como es un delito de rebelión, porque en principio estaban acusados de un delito de rebelión. De luego, pues, ya sabemos lo que pasó y por qué no se les acusó de tal. Pero si están incursos en un delito de rebelión, no se pueden presentar a las elecciones. Esta es la cuestión básica. No se pueden presentar a las elecciones. Cuando usted ya queda liberado completamente, si es verdad que queda liberado, pero, en fin, si usted, todo el mundo sabe que era el protagonista número uno y el de al lado del segundo, etcétera, etcétera, no se deben poder presentar a las elecciones. Porque si te presentas a las elecciones, claro, te presentas al Parlamento Europeo, pues, esto ya depende de Europa. Y Europa lo que dice es que no ha dicho nada en contra de la sentencia, efectivamente. En contra del fondo de la sentencia no ha dicho nada. Pero ha dicho con claridad que, claro, si usted gana el escaño, pues, tiene derecho a recogerlo y luego sí a que se pida el suplicatorio. Pero todo eso son unos días y son cosas que, desde el punto de vista técnico, por así decirlo, o purista, pues, como que se tienen que hacer. Ahora, es que lo que habría que impedir es que todas estas personas, estos y otros, por ejemplo, los que estaban inmersos en delitos de terrorismo, que también se choteaban de la opinión pública vasca y la española, porque se podían presentar a las elecciones. No, oiga, si usted ha matado a una persona, usted es que, y está inmerso en ese procedimiento judicial, no se presenta a las elecciones y así, no hay ningún problema. Bueno, ¿eh? Y después, efectivamente, si queda suelto, difícil será que cuando ha matado a otra persona quede suelto. ¿Cómo difícil será? Si usted ha protagonizado, porque la ha visto toda España y prácticamente todo el mundo, un delito de sedición, rebelión, y ha dado un golpe de Estado, pues, será muy complicado que usted no sea condenado. Por tanto, bueno, estamos en medio de esta farsa que todos los días tiene nuevos alicientes. Un día el señor Ábalos nos dice una cosa... ¿Qué opina usted de la cara del señor Ábalos? Bueno, no sé. Es un poema, ¿no? Es que no sé si... como no sabes muy bien, porque como un día te dicen una cosa y al siguiente la contraria, entonces tú no sabes si está en medio de la farsa. Si él lo que estaba haciendo es diciendo eso para ver la reacción que producía en Esquerra Republicana, o si realmente se le fue la... con perdón, la olla, como se dice en muchas ocasiones, se le fue la cabeza, que también puede ocurrir, porque un mal día tiene cualquiera, ¿no? Pero tenía toda la pinta de que probablemente lo estaba haciendo, pues, no sé, bien calculado. Una cosa de este tipo no se dice sin calcularla. Yo creo que lo tenía súper bien calculado y lo lanzó, pues, porque era lo que quería en ese momento, probablemente arrastrar a Esquerra Republicana a que, en fin, a esta investidura rápida, que era en la que estaban ellos interesados y que ahora, por cierto, se les ha complicado, una vez más. Perdón, José María. ¿De el señor Ábalos? Sí, ¿qué opinas? Se debe ser ministro de Fomento del Caos y la Confusión, porque verdaderamente, y se tenía que dedicar, como muy bien le ha sugerido don José Antonio, recordándole sus deberes ministeriales, es al fomento, pero de las obras públicas, al fomento del bienestar de la nación, en concreto de Madrid, donde que verdaderamente necesitaría una reforma. De Madrid, de Valencia. También, pero de Madrid, en cuanto a esa carretera de Galapagar, que naturalmente tanto le afecta a don José Antonio y a la entrada a muchos madrileños, que el señor debía estar fomentando esas tareas, pero que se dedica a fomentar el desastre. Es penosísimo lo del señor Ábalos, se comporta como un bellaco, es una cosa, miente como tal, y esta gente ocupa ministerios, negocia a los separatistas. Para usted que es un bellaco. Para usted que es un bellaco. Señor Ábalos, no, yo no, el señor Ábalos, por ejemplo, es un bellaco. No, pero es verdad, o sea, mire, usted, claro, es que el señor Ábalos, ¿quién recuerda alguna rueda de prensa del señor Ábalos hablando, yo qué sé, del AVE, de las autopistas, de las infraestructuras? Es que yo no recuerdo ni una. Está todos los días en la televisión y en la radio hablando de política. Oiga, es que usted le han elegido ministro en funciones, como don Jesús dice, pero ya permanente, porque claro, es que lleva en funciones permanentemente desde hace, ni se sabe el tiempo, ¿no? Entonces, en funciones permanente, lleva toda la vida, y no habla usted nunca de los problemas que tenemos los ciudadanos con aquello para lo que le han elegido, es que a usted le pagan el sueldo por arreglar los problemas de los ciudadanos, no por estar todos los días sentándose a negociar con esa republicana, que se sienten los del Partido Socialista, pero usted arregle las carreteras, es que es fundamental. Y además enredando, porque no sé si es que negocien o no negocen, el señor Ábalos enreda. Y otra cosa es, viendo este vídeo que ha puesto tan interesante, para negociar y dialogar con los catalanes habría que hablar en catalán, habría que hablar un español que hablara perfectamente catalán para negociar, no saben hablar español, no se entiende lo que dicen. Lo de la señora Hidalta es que no son... Pero ¿qué se va a negociar con una persona que no sabe expresarse, no se sabe ni lo que está diciendo? Aprenda primero a hablar el idioma. Seguro que el catalán lo habla igual de mal. Y claro, el señor Ábalos le podríamos poner a dar unas clases al señor Ábalos de catalán, a ver si aprende, y entonces puede entenderse con esa gente. No, el señor Ábalos sí, porque como él es valenciano, también habla el valenciano. Está bien, si yo no digo, hay que hablar valenciano o catalán y hay que hablarlo bien, pero oiga, una persona que pertenece al Estado español, un idioma tan relevante como el español, que lo hablan 570 millones de personas en todo el globo, que hasta los americanos, y cada vez hablan más personas o intentan hablar el español y hablarlo bien. También no podemos tener una señora como esta, portavoz de Esquerra Republicana, que es que no sabe hablar castellano. Oiga, le guste unas clases, pero no es por... No, no, es que hay que saber hablar castellano, no es una lengua importante. Sí, claro, si usted pide diálogo y una negociación política tan clave y tan determinante como esa, tiene que saber expresarse. Usted, si no, no puede representar ni a España, ni a Cataluña, ni a su pueblo, ni a nadie. No, pero en todas las cosas, porque el idioma mayoritario en Cataluña, el que habla la inmensa mayoría de la gente, es el castellano. Eso está recogido en todas partes. Usted va a Barcelona y la inmensa mayoría de la gente habla en castellano. Lo cual no quiere decir que, por supuesto, el saber no ocupa lugar. Y si hay que aprender catalán, se aprende. Yo tengo una hija en Barcelona y habla catalán. Habla mayoritariamente siempre en castellano. Pero bueno, lógicamente, pues hay que aprender el catalán y hablarlo bien. Pues esta señora se aprende el castellano y lo hable bien. Y después, entonces, que se dedique a la política. Y seguramente, porque no le entendemos cuando habla en catalán, pero seguramente que también lo habla mal. Amigos, vamos a continuar porque de estos que hablan mal el español y que además que odian a España estamos constantemente hablando. Pero hay uno en especial que tenemos que tenerlo presente hoy aquí. Precisamente tenemos que hablar del señor Torra, amigos, que ha sido inhabilitado. Vamos a ver el siguiente vídeo que nos informa de todo lo que ha pasado y la condena que ha sido impuesta a ese señor. Y una multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros para Quim Torra por desobediencia. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha notificado su fallo sobre el caso de los lazos contra el actual jefe del Ejecutivo Autonómico, tras colgar de la fachada del Palau de la Generalitat en Barcelona símbolos separatistas durante la campaña electoral y en contra de las órdenes explícitas de la Junta Electoral Central. Además, el todavía presidente de la Generalitat de Cataluña tendrá que pagar las costas del juicio, con excepción de la acusación popular ejercida por Vox. En la sentencia, de más de 58 páginas, los magistrados consideran de manera unánime que Torra desobedeció a la Junta Electoral Central. Pues por fin una buena noticia. Van a inhabilitar al señor Torra por no obedecer a la Junta Electoral Central. Pero amigos, yo he empezado a pensar un poco. Y ustedes piensen conmigo, a ver si llegamos a una conclusión. ¿No creen ustedes que el señor Torra se está quitando del medio? ¿Se está quitando del medio porque estos señores pretenden dar otro golpe de Estado y no quieren que le metan a la cárcel de verdad? Piénselo ustedes porque él directamente sabía que le iban a condenar, sí o sí. Es verdad que ahora va a recurrir y hasta que, lógicamente, se ejecute la sentencia, pues ya habrá elecciones y ya no está el señor Torra. Pero ¿no creen ustedes que se quiere quitar de medio para quitarse a un problema mayor como lo que le pasó a su doctorio jefe, el señor Puzdemont? Esa es la pregunta. Puede ser, pero eso lo tiene perfectamente todo calculado. Y como usted ha dicho, ahora se pone a recurrir. Recurso, más recurso, hasta que sea firme del todo. Ya ha convocado antes elecciones y como ahora Puzdemont parece que le va a poder entrar por la sentencia de Estrasburgo, entonces viene el que se presentará como presidencial del señor Puzdemont y a él le da un poco igual, pues luego le van a condenar. Vale, ¿un año inhabilitado? Pues mejor que mejor. 100 euros, se ríe él de los 100 euros de multa, vamos, que se ríe desde por la mañana que se levanta hasta que se acuesta y no se para de reír porque todo ese dinero se lo dan luego los del tsunami violento callejero, los de Unión Cultural, los de la ANC. Que previamente se lo ha dado el Estado español con medio de subvenciones. Y ya está, y entonces al final llegan, ¿dónde hay que poner los 100 euros día? Y lo pone y se ríe del tribunal, de los españoles, de los catalanes que lo han votado y de toda la gente en general, porque esto es así, es una pena, pero es así, hay que reconocer que es una pena. ¿Es una buena noticia que le hayan inhabilitado? Pues sí, porque se lo merece. Hombre, uno no se puede dedicar a hacer lo que le da la gana constantemente con cuestiones que son básicas y recordamos que el tema no es que usted ponga un lazo amarillo y permita que eso, que era la cuestión básica. No, no, es que el edificio de la Generalitat, como cualquier edificio público, no es de usted, es de todos los ciudadanos. Por tanto, usted no se lo puede apropiar para poner su propaganda, su publicidad, que estaba la de él, pero no era la de Ciudadanos, ni era la propaganda ni la publicidad del Partido Popular ni de Vox, era la suya. Y usted está utilizando un edificio público como si fuera su propiedad. Y eso no se puede permitir, y ese es el fondo de la cuestión. Por tanto, condenado, bien condenado está. Ahora, el señor Torra se ríe y no para de todos nosotros. ¿Y luego sabería? Claro, el señor Torra se ríe porque España no se respeta a sí mismo y España no se defiende. La misma presencia, la sola presencia del señor Torra al frente del Gobierno de Cataluña, persiguiendo un Gobierno que se declara golpista, que promueve la sedición, que promueve la rebelión, que lo declara una y otra vez, que fue elegido con los votos de dos prófugos de la justicia, cosa que se toleró. Claro, si España no se respeta a sí mismo, ellos no nos van a respetar. Si España no se respeta a sí misma, Europa posiblemente tampoco nos vaya a respetar. Claro, la presencia de tipos como este en las instituciones es algo terrorífico. Y, bueno, si no somos capaces de ir de sanear esto y de ir sacando a estas personas de las instituciones y promoviendo la elección de gobiernos limpios, democráticos en Cataluña, pues la cosa está perdida. Oye, don José María, recuerdo una cosa. Es que este señor, presidente de la Generalitat, nada menos, se permitió decir que cuando el tema de la sentencia previamente dice, no, no, si nosotros ya tenemos la estrategia decidida con relación a la presión, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Que lo que iban a hacer después era lo del tsunami callejero violento. Pero no lo vamos a decir, claro, no lo vamos a decir, lo van a ver ustedes, como lo estamos viendo. O sea, ¿qué es él que está detrás? Porque además cuando el CNI se ha puesto a investigar este asunto, resulta que han llegado, bueno, y cuando detuvieron a los que detuvieron por terrorismo, porque estaban preparando cócteles molotov, les preguntan y en sus declaraciones dicen, no, esto era una cosa del presidente. El presidente, o sea, el presidente es el que está organizando todo, el tumulto callejero. El presidente de la Generalitat, es el cabecilla. Es el cabecilla. Y luego llega y dice, no, porque la calle nos está diciendo, oiga, ustedes son unos envergüenzas. ¿Cómo que la calle? Si ustedes son los que están armando a la calle contra nosotros, ya dicen que esa es la calle. Bueno, en fin, que tontos no somos, ¿no? Parecemos, pero tontos no somos todavía. Pues tontos no somos, aunque lo parezcamos, pero la cara de tonto se le ha quedado al gobierno de la Junta de Andalucía cuando el Ministerio de Hacienda, amigos, pues prácticamente le ha intervenido sus cuentas. Al parecer, el representante del Ministerio ha comunicado que Andalucía no reúne los requisitos necesarios para adherirse al Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas para el año 2020. Y en una carta muy escueta, pues se la ha comunicado el Ministerio de Hacienda a la Consejería de Economía de Andalucía. Están que trinan Andalucía, pero vean ustedes cómo Falconetti interviene en las cuentas de Andalucía y no le tiembla el pulso. ¿Se acuerdan ustedes del señor Montoro que tenía mil y una opciones para intervenir en las cuentas de Cataluña y no lo hizo? Pues estos amigos han cogido de la noche a la mañana las han intervenido en las cuentas. Además, unas cuentas que fueron aprobadas por el propio Partido Socialista en el año 2018 por la señora Susana Díaz. Esa que salía al principio del programa diciendo que estaba muy orgulloso del señor... ¿Cómo se llama? El señor Chávez. Sí, exactamente. Pues amigos, así funciona el PSOE. Actúa, primero dispara y luego pregunta. Y los del PP, pues ni disparan ni preguntan. Y así no van las cosas. Vamos a escuchar al señor Juanma Moreno cómo se quejaba amargamente de que le hayan terminado las cuentas. La última misiva, la última carta que envía el secretario general, no la ministra de Hacienda, no el secretario de Estado, el secretario general envía al secretario general de la Junta de Andalucía, constituye sin lugar a duda un ataque frontal y directo a Andalucía y a los andaluces. En primer lugar, porque creo que en primer lugar las formas nunca hay que perderlas. Creo que la ministra Montero no le hubiera costado ningún trabajo haber hecho una llamada al consejero de Hacienda o incluso a mí mismo para darme explicaciones personales y directas sobre esa decisión que se ha tomado de manera unilateral y arbitraria por parte del Gobierno en funciones del señor Sánchez. En segundo lugar, porque lo que hacen es una intervención, una intervención a la Junta de Andalucía en toda regla, con un argumento que es que no se ha cumplido ni la regla de gasto, ni el objetivo de déficit, ni ninguno de los grandes objetivos que veníamos marcado en la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria. Pero además nos mandan esa carta y bajo la excusa de que no se ha cumplido en el último año de Gobierno del Partido Socialista, donde la señora Díaz era presidenta de la Junta de Andalucía y, curiosamente, la consejera de Hacienda era la señora Montero. Por tanto, es evidente que la señora Montero no ha querido firmar esa carta. ¿Cómo iba a firmar la consejera de Hacienda del año 18, la carta ahora como ministra de Hacienda, diciendo que lo hizo mal, de que incumplió todas las reglas escritas en materia de estabilidad presupuestaria, quien es hoy ministra de Hacienda? Por tanto, es absolutamente incomprensible, absolutamente incomprensible, la actitud del Gobierno en funciones, la actitud del Gobierno Sánchez. Pues ahí han escuchado al señor Moreno explicando algo, amigos, que clama al cielo. Es la propia ministra de Hacienda la que aprobó los presupuestos de la Junta de Andalucía del 2018, las que incumplió con esos presupuestos. El límite de gasto es la misma que ahora mismo interviene la Junta de Andalucía, porque ella misma incumplió los presupuestos. Así es el Partido Socialista que no le tiembla el pulso de coger y intervenirse contra ellos mismos y contra sus propios fallos. Pero el caso es que ahora ya en Andalucía ya no gobierna la eterna la PSOE, ahora gobierna ya un gobierno de centro-derecha. Claro, si no, no lo hubieran hecho, porque si lo han hecho con Andalucía, amigos, podrían hacerlo con Cataluña y con la mayoría de las comunidades autónomas. Pero ahí no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ahí está un gobierno de derechas y ellos van a ir contra los gobiernos de derechas que son fieles a España. Ahora, contra los gobiernos de ultraizquierda y secesionistas, amigos, contra esos no va a levantar ningún momento, ningún acta, ninguna intervención. No, es que habría que preguntarse, y me parece que la respuesta es bastante clara, qué hubiera ocurrido si ahora mismo estuviera gobernando la señora Susana Díaz en Andalucía. Pues nada, no hubiera pasado nada, porque ya le hubieran dado una vuelta por aquí y por allí, no pasaría nada. Es decir, que efectivamente, cuando estaba en la Junta de Andalucía como consejera, esto se podía hacer, porque no pasaba nada. Como yo era la consejera, pues ahora que estoy en el otro lado, resulta que no, que lo que yo hice, pero como nadie se va a enterar, porque los que están son estos otros, es un despropósito. Y mientras tanto, estamos todavía a la espera, por cierto, de que la señora Susana Díaz, o el propio presidente del gobierno, o cualquiera de los altísimos dirigentes del socialismo en España, y por supuesto en Andalucía, pidan perdón por el tema de los ERE, que no han pedido, porque yo recuerdo el otro día, con la sentencia que hubo en el País Vasco, en la que se condenaba a un importante dirigente del PNV, salió el señor Urcullu, y algunos otros dirigentes, y dijeron, pedimos perdón. Que es una cosa que está bien, efectivamente, cuando se ha cometido, pues cuando hay una sentencia firme, y es evidente que se ha cometido un delito. Pero, bueno, pues ellos todavía, porque dicen que, bueno, no, esto, en fin, el pasado, pasadísimo, ¿no? Pero todavía no lo han hecho. De manera que, bueno, estamos un poco siempre en lo mismo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, esta es la ministra, la chiqui, esta es la chiqui, ¿no? La ministra está chiqui, tiene una cara que se la pisa. Es una cosa monstruosa. Ahora, el asunto es una represalia política. Esa intervención de cuentas, es evidente que es una represalia política, y un acto, yo diría, totalitario, de un partido que ya ha tomado una deriva totalitaria, ¿no? Que se ve amo absoluto de España. Es la deriva golpista, dictatorial del PSOE, cuya tradición es esa. Es un partido oportunista, golpista, es una mafia, es una asociación de malhechones, y claro, ahora se ven con fuerza. Usted nunca ha votado al Partido Socialista, por lo que se ve. Jamás, jamás. Vamos, y si votara, si levantara a mi padre de la tumba, me... Se daba una cuella. Por lo menos. No, pero es que es vergonzoso cómo intervenir con un pretexto económico, una autonomía, cuando es una represalia política, y sobre todo con la sombra de la chiqui detrás, esta auténtica caradura indocumentada, es algo penosísimo. Pero bueno, estamos en otro, es otro episodio político más, en la deriva... Lo he llevado usted diciendo tiempo. Yo he llevado tiempo, en la deriva dictatorial... Cada programa lo va diciendo, que va, son pasitos, 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 hasta... Van haciendo, atropellando... Hasta el objetivo frito. ...atropellando a todo el mundo, hasta que consigan destrozar España y someterla, con su vota socialista, que les encantan los socialistas. Pues amigos, ahí tienen ustedes la opinión, de don José María Aguilar, vamos a cambiar de tema radicalmente, porque la sentencia del caso a la Andina, está levantando muchísimas ampollas, y más concretamente, cuando han salido los audios de la menor, del caso a la Andina, y que dicen, en esos audios, que se van a... Si se van de la lengua, incluso me inventaré cosas, es lo que dice la víctima, la supuesta víctima de este caso. Estamos hablando que el veredicto, que se dio a los tres futbolistas de la Andina, que los condenaba a 38 años de cárcel, pues a partir de esta sentencia, los jugadores de la Andina, están sacando los audios, que se presentaron en el juicio, en el que al parecer, amigos, pues la víctima, pues concretamente, decía cosas como la siguiente, como se vayan de la lengua, me cago en diez, yo sí que voy, me voy de la lengua, e incluso me invento cosas, eso lo decía por escrito la víctima, amigos, al parecer, ella había enviado, por un servicio de mensajería de móvil, había enviado estos mensajes a sus amigas, incluso a sus amigas le habían mandado mensajes que dice que, esos mensajes que le reconoce que no lo habían violado, pero estos mensajes no los ha tenido en cuenta, para nada, el tribunal, que les ha condenado, amigos, pues a muchísimos más años, por ejemplo, que el que asesinó a Víctor, al señor este de los tirantes, ese señor que por matar a una persona, va a estar un año en la cárcel, pues estos van a estar 38 años en la cárcel, por una violación, que según la misma víctima, que reconoce cual escrito, ante las amigas, pues no han cometido, esto está levantando un auténtico escándalo, quiero amigos que vean los siguientes vídeos, porque en el pueblo, las mujeres del pueblo, están clamando justicia, por otro lado, están las feminazis, que dicen, que cuando ustedes se vayan a acostar con una mujer, hasta que no le firme ante notario, que sí se puede acostar, eso es una violación, escuchen el siguiente vídeo. Queremos pruebas, queremos pruebas, queremos pruebas, queremos pruebas. El violador eres tú, el violador eres tú, el violador eres tú, el violador eres tú. No es no, lo demás es violación. Y si no digo que sí, también es violación. Y si no digo que sí, también es violación. O sea, es que estas mujeres, amigos, que acaban de ver a la bruja piruja y a sus acompañantes, pues desgraciadamente lo que dicen es una aberración es la jurisprudencia que están aplicando a los tribunales. O sea, ahora mismo, si viene una señorita y a usted le dice a esa señorita ante el tribunal, aunque se haya acostado sin ningún tipo de violencia y no haya cometido ningún delito, mañana se le vuelve la cabeza y le acusa de violación, sin ninguna prueba, a usted le condenan por violación. Es más, si se demuestra por escrito que la víctima reconoce, o la supuesta víctima, que no ha habido violación, también le van a condenar. ¿Por qué? Porque si no digo que sí, también es violación. Yo no sé, yo con las personas, o cuando me voy a la cama con alguien, amigos, no me dice ni que sí ni que no. Es algo evidente, un gesto de amor entre la persona que está, o un gesto de lo que sea. Pero es que esta película de imponer estas teorías feminazis es increíble, amigos. Quiero hablar de esta sentencia con nuestro querido amigo, el señor José Luis Escobar, que está concretamente en Alicante, y que está muy indignado con esta sentencia, ¿no, don José Luis? Sí, esta sentencia, desde luego, es una de las que van a hacer historia. Don José Luis, una sentencia donde la niña, es verdad, que tenía 15 años, que era menor, donde la niña reconoce ante sus amigas que no la han violado, donde amenaza a los supuestos amantes, los amenaza de que, como cuenta en la historia, se van a enterar, de hecho se han enterado con una sentencia de 38 años, y todos estos elementos que quedan por escrito, el tribunal se los pasa por el arco del triunfo y se inventan directamente las cosas, ¿no? Bueno, antes de empezar a analizar un poco la sentencia por encima, sí que me gustaría hacer constar que efectivamente se está imponiendo un criterio judicial según el cual cuando una mujer expresamente no dice sí, entonces se considera un delito de tipo sexual. Bueno, hay que indicar que existen todos los animales, los peces, las aves, y en los humanos también, por supuesto, en todos los mamíferos, el cortejo. Y el cortejo humano es ciertamente complejo. Y en el cortejo humano no entra el sí. Prácticamente, si echamos la vista atrás, las personas maduras, ¿cuántas veces nos han dicho sí expresamente? Como no nos han dicho sí expresamente, según la doctrina actual, habría que meternos en la cárcel a todos, y si no estamos en la cárcel, es porque no hay una mujer que nos ha denunciado y ha dicho que hemos tenido relaciones sexuales sin que ella dijera sí expresamente. Bueno, el cortejo impide decir que sí. Es una cosa muchísimo más compleja. Y los animales que no tienen cortejo son exclusivamente aquellos que el hombre ha maestrado. Todos los demás, todos los animales salvajes, tienen cortejo, y el hombre tiene cortejo también a la hora de las relaciones. En cuanto a la sentencia, lo más preocupante es el criterio, que ya es unánime en todas las tribunales españoles, de que un testigo, el testimonio de un solo testigo, que es la víctima, es suficiente para imponer una condena. Durante 2.300 años, que esto viene del derecho romano, hay un aforismo en derecho que dice Unus testis, nunus testis. Un testigo es lo mismo que ningún testigo. Y esto por diferentes razones. Es la doctrina de más de 2.000 años. En primer lugar, que no hay razón para dar mayor crédito a lo dicho por uno que el otro lo niega. En segundo lugar, un testimonio singular constituye una imputación, una acusación, pero no una demostración de esa acusación. Y luego, frente a toda imputación, se hace la presunción de inocencia. Frente a la acusación de la víctima, si solamente existe esa prueba, está la presunción de inocencia. La acusación no hace prueba, sino sospecha. Entonces, aquí, en este caso, se aplica una doctrina que ya la decía Dolores Ibarurri. Decía que es preferible absorber a 100 culpables que castigar a un solo inocente. Pero cuando está en peligro la vida de un pueblo, decía Dolores, es preferible condenar a 100 inocentes antes que un solo culpable pueda ser asuelto. Cuando se condena por la declaración de un solo testigo, se corre el peligro de meter a cientos de humildes de personas en la cárcel, inocentes. Ahora bien, si lo que se trata es de evitar que ni un solo culpable quede asuelto, dado que la mayoría de estos delitos se cometen en la intimidad, la jurisprudencia ha decidido correr el riesgo de meter a docenas de personas en la cárcel por la declaración de un solo testigo, antes de dejar a un solo culpable en la calle. Hay que considerar también que en los gabinetes jurídicos los abogados preparamos cuando una sentencia depende de una sola declaración o una declaración muy importante de un testigo, nosotros preparamos a los testigos en tres o cuatro sesiones, poniéndoles nerviosos, haciéndolos que metan la pata, confundiéndolos para entrenarlos para que hagan una buena declaración en un juzgado. Imaginaos si se sigue este criterio con una persona que quiere denunciar por violación o por abuso sexual, por un delito contra la sexualidad, por venganza. Pues naturalmente, si se la entrena, pues imagínate. En este caso... Don José Luis, en este caso, la niña que tenía 15 años, al parecer cuando llegaron estos jugadores, ficharon a uno de los jugadores, inmediatamente ella se hizo amiga suya en el Instagram, le pidió el teléfono, se mandaron fotos, tanto ella como él, en paños menores, la niña le llamó como 15 veces al jugador, este no le cogía el teléfono, incluso ella fue al bar donde estaba el jugador, fue a su casa, al parecer la niña hizo una afelación a dos amigos más que vinieron junto al jugador, y luego posteriormente se acostó con el jugador, y ahí el tribunal sí dice que ahí no hubo violación cuando se acostó con el jugador, pero que sí hubo violación cuando hizo la afelación a los tres jugadores, Bueno, es una cosa extraña, la chica dijo que fue forzada a hacer, declaró que fue forzada también a hacer el amor con este jugador, bien, pero el tribunal dice que no se lo cree, el tribunal de las declaraciones de la niña, de la chica, parte se le cree y parte no se lo cree, el propio tribunal declara, y hace constar en sentencia, que es una menor inmadura, y por tanto desecha parte de sus declaraciones, no todas, sino partes, que consideramos que es agresión sexual, es decir, que ha habido violencia o intimidación a juicio del tribunal, debido a la declaración solamente de esta chica, si la declaración se considera al propio tribunal, que no puede ser muy fiable porque es inmadura, no se entiende por qué aplica ese criterio, hay que entender también que el chico que se acostó con ella tenía 19 años, pero el tribunal considera que es inmaduro, y cuando una persona mayor de edad se acuesta con una, o tiene relaciones con una menor de edad, en principio es delito, pero si tiene el mismo grado de madurez, aunque tenga ya una edad superior a los 18 años, el código penal no lo considera delito, en este caso el tribunal consideró que el muchacho que se acostó con ella, pues era inmaduro, a pesar de que era mayor de edad era inmaduro, y por eso no lo castigan, no lo penan, pero hay que considerar que si después de una agresión sexual en la que una chica mediante intimidación o violencia ha tenido relaciones sexuales de tipo vocal con varios individuos, no está en condiciones de besarse, como ella misma indica, o de acostarse con otra persona, esta chica había confesado efectivamente a sus amigas, y por escrito, y por whatsapp, y consta en la sentencia, que estaba presumiendo de haberse acostado con esta gente, con estos chicos. Pues don José Luis Escobar, nos deja esta sentencia muy preocupados, porque lo que vamos viendo, como estamos viendo a lo largo del programa, que cada día tenemos un poquito menos de libertad, y esa ideología diabólica, que es la ideología de género, pues ya está introducida en los tribunales españoles, de una forma que puede destruir la vida de muchas personas, como puede ser supuestamente el caso de estos jugadores de fútbol. Don José Luis Escobar, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo. Bueno, sí que quisiera apostear un poco, si me dejas. Sí, por supuesto. Mira, después de los juicios de Nuremberg, los jueces que estuvieron implicados en la ejecución de las ideas de Hitler, se reunieron para ver dónde estaba la línea que habían traspasado, y llegaron a la conclusión de que habían traspasado la línea roja, cuando aplicaron, en el artículo 4 del Código Penal, reformado por Hitler, que decía que había que interpretar las leyes conforme al sano criterio del buen pueblo alemán. Está ocurriendo que en la jurisprudencia, o en la aplicación de la ley, se ha infiltrado la ideología de género como el sano criterio del buen pueblo español. Bien, esta es la línea roja que los mismos jueces que aplicaron o ayudaron a extender la noticia de las ideas de Hitler a la judicatura, consideraron que jamás había que trasladar. Un catedrático de derecho penal y experto en derecho nazi, que es Francisco Muñoz Conde, estaba en la Comisión Legislativa del Código Penal Español y se levantó de la mesa y no volvió a sentarse cuando vio que se estaba aplicando el criterio, el sano criterio del buen pueblo español para los delitos de índole sexual, porque se estaba traspasando la línea roja que los jueces de Nuremberg consideraron que no había que volver a traspasar. Pues ahí queda eso, don José Luis. Muchísimas gracias. Un fuerte saludo. Gracias a ti. Bueno, yo creo que esta sentencia nos deja a todos preocupados porque es un pasito más donde vemos que la inseguridad jurídica es brutal. Sobre todo, vamos, por muchas cosas evidentemente y cuidado que aparte de las manifestaciones que hemos visto ha habido en este caso pues muchas expresiones de personas, personalidades y tal que con todo el respecto del mundo manifiestan su asombro y que no están de acuerdo con la sentencia. A mí me parece que hay una cuestión suponiendo, incluso suponiendo, vamos a suponer que fuere así. Efectivamente aquí hay una barbaridad que es que, oiga, es una menor, ustedes ahí no hagan nada porque es una menor, que esto lo tienen que saber. Pero suponiendo que... Eso de antemano está mal. Claro. Y es penable. Claro, claro, y debe ser penable. Claro, y además con la conducción... Eso hay que decirlo a los tres espectadores que eso tiene pena. Claro, usted lo tiene que saber y eso con todo... Pero no que sea una violación. Claro, claro. La garabante. Efectivamente, porque si no lo es, no lo es. Tendrá la catalogación que tenga que tener. Ahora, hay una cuestión que usted ha mencionado al comienzo, es decir, al asesino de los tirantes, del caso de los tirantes, le cayeron cinco años y mató a otra persona. O sea, yo ahora me levanto y como no me gusta lo que usted dice, porque... No dé usted idea. Le doy aquí dos tal... Usted se cae. Y a mí, bueno, igual a mí me cae mucho más, pero en teoría, si es siguiendo la pauta del asesino de los tirantes, son cinco años por matar a otra persona, por matarla. Oiga, no tiene mucho sentido que a estas otras personas les caigan 38 años. Es que no hay proporción. Es que un delito de asesinato o un crimen o un homicidio siempre tendrá que tener una catalogación, digamos que diferente, ¿no? Entonces, no sé, vamos a ver, lo del chicle, que es una condena a prisión permanente revisable. Yo creo que hay bastante unanimidad y que la gente en principio pues entiende que, en fin, es un señor que primero ha matado y que después ha violado o ha intentado violar, ha agredido. Bueno, pues no sé, vale, prisión permanente revisable. Pero ahora, a un señor que asesina a otros cinco años y a estos muchachos, que igual resulta que es verdad, pero que podría ser verdad, suponiendo que incluso si fuera verdad, 38 años, ¿no nos parece un poco exagerado? ¿No es demasiada diferencia? Tiene que haber un poco de proporción, ¿no? Bueno, y que valor jurídico pues vale más, si en la vida o en la violación. Don José María. Sí, sí, de luego parece que no hay un criterio uniforme y que unos jueces se rigen por unos criterios y otros por otros. Da la impresión que hay un caos también en la aplicación de la justicia española, que no hay una cordura y que quizá el nivel de muchos jueces no es el deseable. No sé si tenía tribunal popular este jurado, jurado popular. ¿Era entre magistrados? Sí, en ese momento lo desconozco. De todas maneras, es verdad que en las relaciones sexuales con menores hay que tener mucho cuidado porque esos señores, esos jugadores de fútbol, 19, 20 y tantos años, no deberían salir con niñas. Eso es evidente. Sobre todo una niña que había demostrado ese desequilibrio porque posiblemente estamos ante, claro, un acto de la inmadurez y de un desequilibrio personal, erótico-sexual de una niña, fundamentalmente, y hay como una serie de pardillos o de por qué necesidad tenían estos de... Claro. Y luego, por otra parte, lo que hay con todos estos juicios está creando una especie de condena contra el mismo sexo. Parece que la sexualidad en sí misma es mala. Eso que hablaba del cortejo del abogado de don José Luis Cobar tan interesante. O sea, parece que todo lo que rodea al sexo a partir de ahora está bajo sospecha y que, como usted muy bien decía, parece que hasta una... cualquier aproximación sexual va a tener que ser una especie de contrato legal o ser una especie de producto y con un consentimiento informado como... Etcétera, etcétera. Entonces, verdaderamente... Sí, me produce un poco de pasmo todo lo que rodea a estas cuestiones y la forma en que se está tratando por la opinión pública y también por parte de los jueces me asombra, de lo que me asombra. Yo insisto en el tema de la proporcionalidad, es decir, esto de que todas... Si es una agresión sexual es una agresión y si es una violación es una violación y efectivamente si es una agresión o una violación o una menor tiene que castigarse con dureza y además tiene que ser ejemplar para que todo aquel que se le pueda ocurrir lo sepa pero tiene que haber una proporción o sea, esto de 38 años y a otra persona que ha matado 5 es que no tiene ninguna proporción no entra en ninguna cabeza humana. Ni tiene ni cabeza tiene, amigos. Pero todo esto pasa porque hay una ideología sinistra que se llama ideología de género. Esa ideología de género, amigos, está introduciéndose en los colegios. Ya se lleva muchísimos años sus hijos y sus hijas recibiéndola a marchas forzadas y seguramente que ustedes lo notarán. También se está introduciendo en los medios de comunicación y se va poco a poco aborregando a la gente. Ya hemos visto cómo se está introduciendo en la justicia de tal forma que no hay justicia porque hay leyes que discriminan al hombre por el solo hecho de ser hombres. Además, la persecución de inocencia está desapareciendo y sobre todo estamos viendo aquí que ya, pues, tenga o no razón la víctima se condena a personas por violación. Pero todo esto, dirán ustedes, esto es una exageración. No, no. Yo quiero que ustedes vean cuando hacen estas campañas de la brecha salarial, por ejemplo, y de que la mujer está constantemente discriminada, pues vean si verdaderamente están discriminadas o no. Y si hay casos de brecha salarial o si hay casos de discriminación de la mujer. Vamos a ver a este reportero cómo entrevista a feminazis y las feminazis, amigos, no le dicen ni un solo caso. Todas esas que luego constantemente salen en los medios de comunicación y en los tediarios. Véanlo. ¿Qué sistema hay machista aquí implantado? Patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? El patriarcado es un sistema político en el que se basa en el que el hombre está por encima de la mujer. Bueno, es que a ver, ¿qué borracha? ¿El hombre qué? Está por encima de la mujer en derechos, en opciones. ¿Qué derechos tiene el hombre que la mujer no tenga en España? Pues podrían hacer lo que salga de la punta de la polla. ¿Tú no eres libre para hacer lo que quieras? Pues la verdad que no. ¿Pero porque la ley te lo impide? También... ¿Qué te impide la ley que a mí no me impide? A ver... Gracias. Es que tú eres un cabrón que vas a hacer preguntas. Yo sé... No, yo te estoy diciendo los hechos reales. ¿Qué hay en la ley que te impide a ti algo, Camino? ¿Qué jaja eres, tío? Sin defender. Patriarcado. ¡Hasta luego! ¿Cómo que no es machismo? No, pero eso no tiene que ver con el machismo. Usted es un plagaita, tío. ¿Me estás insultando porque no tienes argumentos? Sí, el hembrismo no existe. Si hicieras eso, ¿sería hembrismo o machismo? No, no sería nada porque el hembrismo no es ningún sistema político ni social. ¿Soprima a ninguna clase? Ni nada. Te lo voy a decir así. ¿Vos qué crees? ¿Que un empresario quiere ganar más o ganar menos? Más. Ok, entonces, mirá si las mujeres verdaderamente ganaran menos. Tendrían que contratar todas mujeres, van a ganar más plata. ¿Conocés algún caso personal en el que hay una discriminación a alguna mujer porque cobre menos que un hombre en el mismo puesto de trabajo? No. Entonces, cuando dices brecha salarial, ¿a qué te refieres? Gracias. ¿Crees que referente al sistema penal se provoca algún tipo de desigualdad entre hombres y mujeres? Es que no. ¿Con qué puntos estás más de acuerdo? Con la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Consideras que en España no hay igualdad entre hombres y mujeres? En algunos ámbitos no. ¿En cuáles? En el salario. ¿Crees que hay una brecha salarial? Sí. En algunos casos lo hay. ¿En cuáles? En medicina hay más mujeres que hombres también. ¿Consideramos que hay un techo de cristal para los hombres en medicina? Del mismo modo que los blancos tenemos un privilegio, los hombres tenéis un privilegio. ¿Qué privilegios tengo sobre un hombre negro aquí en España? ¿Hombre? Pues, si te los tengo que explicar yo, no lo hago. Te estoy entrevistando yo a ti. Ya, bueno, pues... Muchos, pero... Bueno, dime uno solo. Por ejemplo. Haber nacido así. ¿Haber nacido es un privilegio? Eh, haber nacido así. ¿Haber nacido blanco es un privilegio sobre alguien que nazca negro? Sí, actualmente sí. Pero eso es un comentario un poco racista, ¿no? No, no, no. No, no es un comentario racista. Pues han escuchado los argumentos de las feminazis, amigos, cuando hablan de que hay brecha salarial, de que la mujer está discriminada, incluso de que los negros en España están discriminados por haber nacido negros, como justifica esa mujer. Bueno, la verdad es que no hay ningún argumento serio que justifique todas sus demandas. Pero esto, constantemente, se va diciendo una vez y una mentira repetida un millón de veces pues se convierte en una verdad. Es el arma revolucionaria que hablaba Lenin. Y eso, amigos, si no tuviera ya consecuencias tan desastrosas para nuestra sociedad y sobre todo para ustedes mismos en su vida diaria, pues no lo denunciaríamos. Pero es que ya es una amenaza, como la amenaza esta de los fantasmas en esta voz. Ya es terrible. Es terrible la amenaza que estamos sufriendo y estamos viviendo. Señor José Antonio Overa. Sí, sobre todo hay una cuestión que es muy preocupante porque es que se tratan de radicalizar las posiciones y al final lo que se consigue son enfrentamientos. Lo que se pretende es que cuando hay una convivencia razonable empezar a decir cosas que efectivamente, claro que han existido en el pasado problemas de superioridad del hombre sobre la mujer y que la mujer no ha tenido derechos y por supuesto también ha existido el racismo y en algunos ámbitos claro que lo existe, pero no vamos a generalizar porque no es verdad y nosotros ahora mismo tenemos un ordenamiento jurídico en donde pueden darse por supuesto casos de brecha salarial. Yo no digo que no pero en teoría eso no está permitido porque tenemos un ordenamiento jurídico que es de los más avanzados de, no digo de Europa sino del mundo y está muy bien que sea así. Ahora, que luego se produce aquí o allí yo creo que hemos avanzado muchísimo. Yo desde luego en los ámbitos en los que me he movido los mismos derechos a efectos salariales tenían los hombres que las mujeres. Los mismos. Que luego en un consejo administrativo había más hombres pues sí, es posible que es verdad porque culturalmente ha habido este pero oiga vamos... Pero eso es una empresa privada que elige a las personas. Sí, claro y al final las empresas a mí, yo tampoco estoy a favor del tema de las cuotas yo estoy a favor de que se elija aquellas personas que están capacitadas y aquellas personas que uno decide que son las adecuadas y por fortuna cada día más en consejos de administración en puestos directivos hay más mujeres divinamente preparadas pero no vamos a insistir en afluzar esta situación que a lo que lleva es al enfrentamiento de hombres contra mujeres ¿no? no se puede decir que todos los hombres son violadores simplemente por el hecho de serlo no porque no es verdad ni que todos los hombres sean machistas simplemente por el hecho de serlo porque ahora afortunadamente la juventud ya piensa de otra manera y ahora mismo pues yo veo que los chicos jóvenes en las tareas del hogar en todo hacen tantas cosas como las mujeres es verdad que al final la responsabilidad de tener niños de tener los hijos pues es de las mujeres ¿de acuerdo? pero es una cuestión biológica y eso lleva asociado una serie de compromisos que uno los quiere si los quiere asumir los asume y si no, no pero eso libremente pero eso no los podemos cambiar porque eso es la biología eso no lo podemos cambiar eso es así ahora me preocupa mucho esta agitación del enfrentamiento porque no lleva a nada bueno Don José María Aguilar usted que es muy amigo de las feminazis que tiene muchas y con muchas a su consulta si, 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 se me llena se te llena tengo muchas fanes entre las feminazis que la ignorancia está muy cerca a la locura estas ideologías provienen de la ignorancia de la realidad de darle la espalda a la realidad también del eco que se hace en medios de comunicación y de la falta de contestación a estas ideologías por parte de la gente sensata que sabe la gente preparada de los científicos o de la dificultad que tienen para desde los medios de comunicación la gente que más sabe sobre estos temas expresarse y debatirlo hoy en día la ignorancia el sectarismo la ideología se ha impuesto a la razón se ha impuesto a la ciencia entonces claro estamos asistiendo auténticos subproductos intelectuales y humanos operantes y con un protagonismo enorme en la sociedad esto como no se lo tomen muy en serio naturalmente todos los medios de comunicación la gente sensata los profesionales los científicos la gente que sabe bueno al final se acaba en un caos esto es un va a ser España al final entre la cosa deriva política las derivas ideológicas estas leyes absurdas la falta de educación básica al final no sé no sé dónde vamos a llegar no sé qué vamos a hacer de España que era un país maravilloso hace nada no hace nada pues amigos estamos hablando de España pero también en Estados Unidos están viviendo su propio drama más concretamente Donald Trump se convierte en el tercer presidente de los Estados Unidos de América en sufrir un juicio político ahí tienen ustedes la noticia de la ABC en una jornada interminable áspera preñada de recriminaciones mutuas torpeada por obstáculos procesales y para la historia así fue la votación que celebró ayer la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para convertir a Donald Trump en el tercer presidente de la historia del país en someterse a un juicio político para su reacusación concretamente el señor Donald Trump amigos que tuvo ese problema sobre todo con los demócratas los demócratas quieren ir a por él no saben cómo meterle mano y en estos momentos pues pretenden echarle qué es lo que sucedería si los Estados Unidos quitaran a Donald Trump pues sería pues un verdadero escándalo político pero para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a don Roberto Centeno buenas noches don Roberto ¿cómo está usted? Muy bien estupendamente pero vamos a ver a usted le voy a hacer una pregunta muy clara le gustaría que el juicio político a Donald Trump saliera adelante y su querido y admirado presidente pues perdiera el puesto en la Casa Blanca bueno pero es que eso no hay ni la más mínima posibilidad lo que están haciendo estos cretinos y ahora lo explico es reforzando extraordinariamente nunca hubiera soñado Donald Trump el tener tanta popularidad y tanta fuerza como lo que le han dado estos imbéciles vamos a ver para que la gente lo comprenda el impeachment a Trump lo ha venido intentando los demócratas aliados a los globalistas de Soros desde el momento cero es decir desde noviembre del año 2016 y para ello falsificaron pruebas de una supuesta injerencia rusa en las elecciones norteamericanas con la ayuda del indigno director del FBI esto se demostraría que era totalmente inventadas pero es que ellos no hay maldad ni tropelía que no hayan estado ni estén dispuestos a cometer porque la pérdida de poder de Soros a quien la malvada y anticristiana Hillary que no había ningún país que no estuviera dispuesto a invadir o intervenir era tremenda Soros fíjate Jesús fíjense queridos amigos llegó a tener la política exterior y el ejército de los Estados Unidos literalmente a su servicio el desastre de la primavera árabe la destrucción de Libia de Somalia de Yemen de Sitia el golpe de estado de Ucrania fueron todos ideas de este auténtico genio del mal pero que las ejecutó con la ayuda de Hillary Clinton no se olviden tampoco lo que nos toca a nosotros y es que Soros está financiando y sobre todo dando cobertura mediática internacional al golpe de estado nazi en Cataluña y a la destrucción de España porque tienen nómina a la mitad de los comisarios europeos y no te olvides a la mitad de los magistrados de ese tribunal de justicia que espero que no le hagan ningún caso en absoluto porque no tienen ninguna razón bien pues bien de nuevo ahora Soros que eso hay que reconocérselo es inasequible al desaliento tiene a su servicio nada más y nada menos que a la traidora Nancy Pelosi como la denomina Trump la denomina traidora y hemos visto fotos en tu programa precisamente de Soros con Nancy Pelosi del hijo de Soros con Nancy Pelosi como si fuera su mamá y es que esta líder Penance y Pelosi es la líder demócrata en la cámara de representantes y vuelve a la carga a instancias de Soros en una jugada a la desesperada porque ven que Trump va a ganar por goleada las próximas elecciones porque el éxito económico es abrumador y por ello la razón que aluden ahora es absolutamente ridícula por lo menos la otra que se demostró falsa bueno pues sonaba bien en el sentido de que Rusia había intervenido en la política interna de los Estados Unidos etcétera pero es que esto lo que él ha pedido es solo que el fiscal general le ha pedido al presidente de Ucrania que el fiscal general de los Estados Unidos investigue la corrupción de su hijo Bin Laden que se cerró con según todas las vamos según todos los datos porque además es que este tío es un golfo es que la gente no lo sabe pero salen todos los periódicos norteamericanos como que bueno como es uno de los lobistas de Washington gracias a su papá ¿y quién es su papá? su papá es fue vicepresidente con Obama y le quieren presentar ahora le quieren presentar ahora como candidato de los demócratas pero el hecho clave fíjate es que Trump no pidió crear falsas evidencias como hicieron ellos el Russian Gage sino sólo abrir una investigación emplear el impeachment en base a un delito grave cuando no lo es en absoluto sólo por odio a una persona y a su política primero es un delito y luego es un error gravísimo porque como he dicho antes va a reforzar extraordinariamente la popularidad de Trump mira y termino Trump y los republicanos quieren un juicio rápido pero como los demócratas saben que no tienen ninguna posibilidad de ganar lo que quieren es un juicio muy lento y de momento no piensan enviar el impeachment al Senado al objeto de alargar en lo posible el clima de enfrentamiento que es en lo que ellos creen que es su única esperanza de que no los aparten además son tan golfos que pretenden nada más y nada menos fíjate Jesús que se lleve el impeachment de forma diferente completamente diferente a cómo se llevó el impeachment de Bill Clinton pero que aquí han pinchado un hueso porque el presidente del Senado McConnell es totalmente de Trump y tiene todo el poder en cuanto a procedimiento y ya le ha dicho que el impeachment el procedimiento del impeachment de Trump tiene que ser exactamente el mismo que el procedimiento que se empleó con Bill Clinton el único problema fíjate es que Trump ya no se conforma con ser exonerado y quiere destruir a Pelosi y quiere que la acusen de prevaricación y de traición al presidente de los Estados Unidos montando un impeachment a sabiendas de que ha cometido un delito de que no ha cometido ningún delito de prevaricación y fíjate Jesús si los americanos están convencidos de que Trump va a aplastar a Pelosi que Wall Street ha subido desde que Pelosi anunció el impeachment ha subido nada más y nada menos que un 7% eso es lo que piensan los grandes empresarios y los grandes financieros de los Estados Unidos aparte del pueblo o sea que esto le viene de cine le viene bueno le viene le viene bien a Donald Trump ¿no? en definitiva pero mira iba a ganar las elecciones de todas maneras pero con esto es que va a arrasar y además se quiere liquidar a esta miserable traidora como es la llama de Pelosi que está prevaricando porque sabe perfectamente que las causas por las cuales ha montado el impeachment son pura prevaricación Don Roberto Centeno muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo un fuerte saludo y feliz navidad nos vemos el día 31 aquí en el Mundo al Rojo venga un abrazo un fuerte abrazo hasta pronto amigos y se nos ha acabado el tiempo para el tiempo de este bloque tenemos que despedir al señor José María Aguilar buenas noches Don José María Aguilar sea usted bueno que tenga una feliz navidad con su familia y bueno le vemos también el día 31 muchas felicidades a todos los oyentes a todos nuestros tres espectadores y a los presentes también naturalmente pues ahí están las palabras de Don José María Aguilar nos vamos a publicidad amigos pero no se vayan porque ustedes no lo saben y la mayoría de los medios de comunicación no han informado Marruecos ha invadido a España y España amigos ni se mueve vamos a publicidad y hablaremos de este tema tan grave que todos ustedes tienen el derecho a saberlo y en breve volvemos y en breve y en breve